Palo, palo, palito Palo, palo, palito, palo de caña no sabe a nada Palo de caña brava que solo sirve para pescar Teniendo la caña brava siempre la pesca sabe mejor Aunque digan que es muy seca, que nunca tiene dulce sabor Palo, palo, palito, palo de caña no sabe a nada Palo de caña brava que solo sirve para pescar Dicen que la caña brava no tiene dulce, no tiene nada Pero los que la han usado dicen que sirve para pescar Palo, palito, palo de caña no sabe a nada Que solo sirve para pescar Me fui a buscar a María Teresa no estaba allá Que solo sirve para pescar Que solo sirve para pescar Se sube, se baja, que cosa, el cubo, arriba, abajo, donde está la mezcla Se sube, se baja, que cosa, el cubo, arriba, abajo, donde está el ladrillo Hay palo, palito, no sabe a nada Que solo sirve para pescar Oye, no tiene dulce, no tiene nada Que solo sirve para pescar Que solo sirve para pescar Mi china a mí me votó 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 Yo me acostaba de madrugada Me levantaba al mediodía A buscar la ama mía Y por eso nada más me votó Mi china a mí me votó Mi china a mí me votó Mi china a mí me votó Yo le pedía Mi chino a mí me mató 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 ¡Ay, qué bueno! Me voy pa' las villas, mi compay Me voy con mi prieta pa' gozar Me voy pa' las villas, mi compay Me voy con mi prieta pa' gozar ¡Ay, qué bueno voy a bailar! ¡Cómo voy a divertir! Cuando yo sienta la orquen Tocando un ritmo sabroso, tú verás Cuando me empate con mi amor ¡Ay, qué bueno! Me voy pa' las villas, mi compay Me voy con mi prieta pa' gozar Me voy pa' las villas, mi compay Me voy con mi prieta pa' gozar ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno voy a bailar! ¡Cómo voy a divertir! Cuando yo sienta la orquen Tocando un ritmo sabroso, tú verás Cuando me empate con mi amor ¡Ay, qué bueno! Me voy pa' las villas, mi compay Me voy pa' las villas Vamos pa' las villas pa' bailar el son Son, 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 sabrosón Vamos pa' las villas pa' bailar el son ¡Qué rico y qué sabrosón! Vamos pa' las villas pa' bailar el son Baila y goza el son, sabrosón Vamos pa' las villas pa' bailar el son Me voy pa' las villas, mi compay Me voy pa' las villas ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! Nuestras vidas pudieron ser algo Pero no son nada Se han perdido como la mañana Se pierden la tarde Nuestras vidas pa' bailar el son Nuestras vidas, líneas paralelas Nuestras vidas, líneas paralelas Nuestras vidas, líneas paralelas Nuestras vidas, líneas paralelas Ya no hay más que hablar Ya no hay más que hablar Nuestras vidas, líneas paralelas La tristeza de mi noche gris Hoy no va a bailar el son Hoy no va lento, digo yo Mi corazón Mi corazón Me vio partir Ya es muy tarde para ti Mi corazón Que es para ti En su ansiedad En su ansiedad Se dice así Porque no vienes Junto a mí Estoy tan enamorado De la negra Tomasa Que cuando se va de casa Que triste me pongo Estoy tan enamorado De la negra Tomasa Que cuando se va de casa Que triste me pongo Ay, ay, ay Esa negra linda cámara Que metió mi lombo Esa negra santa cámara Que me echó bilongo Nada más que me gusta La comida Que me cocina Nada más que me gusta La café Que ella me cuela Nada más que me gusta La comida Que me cocina Nada más que me gusta La café Que ella me cuela Ay, ay, ay Ay, ay, ay Esa negra linda cámara Que me echó bilongo Esa negra santa cámara Que me echó bilongo Quiquiribú Mandinga Quiquiribú Mandinga Quiquiribú Mandinga Quiquiribú Mandinga Quiquiribú Mandinga Quiquiribú Quiquiribú Mandinga Quiquiribú Mandinga Quiquiribú Mandinga Quiquiribú 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 Las clases del cha-cha-cha las vamos a comenzar Aquí se enseñará el baile del cha-cha-cha El profesor se encuentra aquí, el profesor le ayudará El profesor se encuentra aquí, el profesor le enseñará Uno por uno van ustedes a pasar, uno por uno los voy a calificar Los voy a ver si bailan bien, los probaré Todo depende cómo baile usted Vamos a gozar, vamos a bailar con mi compás Del cha-cha-cha, vamos a gozar Vamos a bailar con mi compás Del cha-cha-cha Música Vamos a comenzar Aquí se enseñará el baile del cha-cha-cha El profesor se encuentra aquí, el profesor le ayudará El profesor se encuentra aquí, el profesor le enseñará Uno por uno van ustedes a pasar, uno por uno los voy a calificar Los voy a bailar, los voy a bailar, los voy a ver si bailan bien, los probaré Todo depende cómo baile usted Vamos a gozar, vamos a bailar, vamos a bailar Tú que me decías que Yayabo no salía mal Yayabo está en la calle con su último detalle y su ritmo sin igual Ja-ja-ja, Yayabo ya se va Ja-ja-ja, Yayabo ya se va Tú que me decías que Yayabo no salía mal Yayabo está en la calle con su último detalle y su ritmo sin igual Ja-ja-ja, Yayabo ya se va 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 Míralo por donde viene, míralo por donde va Ja-ja-ja, Yayabo ya se 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 va Te diré con tristeza infinita Ja-ja-ja, Yayabo la para decir la verdad, pero yo que soy sincero, te digo así, te digo así, no, no, no puede ser. Me perdonas que sea tan franco, con quien tanto en la vida adoré, es mejor que seamos sinceros, no engañando ya más al corazón. Tú no tuviste franqueza, para decir la verdad, tú no tuviste franqueza, para decir la verdad. 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 No sé qué más me pides tú, si todo te lo he dado a ti. Y en pago de tu ingratitud, amor solo te di. Jamás encontrarás, jamás, otro amor, noble y fiel. No sé qué más me pides tú, si todo te lo he dado a ti. Mi amor está en su plenitud, mi amor está en su plenitud, sin ti no he de vivir. Sabes que te adoro con locofrenes, sí. No sé qué más me pides tú, si todo es para ti. No sé qué más me pides tú, si todo es para ti. No sé qué más me pides tú, si todo te lo he dado a ti. Mi amor está en su plenitud, mi amor está en su plenitud, sin ti no he de vivir. Mi amor está en su plenitud, sin ti no he de vivir. Si todo es para ti. Poco pelo, poco pelo, poco pelo, para qué quieres barbelo. Poco pelo, poco pelo, poco pelo, para qué quieres barbelo. Si tú tienes poco pelo, ¿para qué vas a gastarte tu dinero? Si tú tienes poco pelo, ¿para qué tú necesitas el barbero? Poco pelo, poco pelo, poco pelo, para qué quieres barbelo. Poco pelo, poco pelo, poco pelo, para qué quieres barbelo. Así va, poco pelo, caminando por las calles de La Habana, sin pensar que el barbero compra pan y frijol y al bodeguero. Poco pelo, poco pelo, poco pelo, para qué quieres barbelo. Poco pelo, poco pelo, poco pelo, para qué quieres barbelo. F card por, poco pelo, poco pelo, poco pelo, poco pelo, co-creo. Poco pelo, poco pelo, poco pelo para que quieras barbelo Poco pelo, poco pelo, poco pelo para que quieras barbelo Poco pelo, poco pelo, poco pelo, poco pelo, poco pelo, poco pelo para que quieras barbelo Tú no puedes ya, tú no puedes ya, estás conme piernas Tú no puedes ya, tú no puedes ya, estás flojo de pierna, tú no puedes ya Miguel, no te metas en ese lío, tú no puedes ya Miguel, no, que a tu edad ya se siente frío Miguel. Tú no puedes ya, tú no puedes ya, estás flojo de pierna, tú no puedes ya Miguel, no, ese pollo te tiene loco, tú no puedes ya Miguel, no, si se corre se para un poco Miguel. Tú no puedes ya, tú no puedes ya, estás flojo de pierna, tú no puedes ya, tú no puedes ya, estás flojo de pierna. Estás flojo de pierna, Miguel, estás flojo de pierna. Estás flojo de pierna, Miguel, estás flojo de pierna. Estás flojo de pierna, Miguel. Estás flojo de pierna, Miguel, estás flojo de pierna. Yo tengo ya la casita. Que tanto te prometí, y llena de margaritas, para ti, para mí, será un refugio de amores. Será una cosa ideal, y entre romances y flores, formaremos nuestro mar. Ahora seremos felices, ahora podemos cantar, aquella canción que dice así, con su ritmo tropical. Que Dios te dé mucha vida negra, y mucha felicidad. Que Dios te dé mucha vida negra, y mucha felicidad. Para completar la lucha, y nuestra felicidad, hace falta una cosita. Ahora, ¿qué será, qué será, qué será, es una cosa chiquita, por cierto, muy singular. Es como una muñequita, que alegrará nuestro hogar. Ahora seremos felices, ahora podemos cantar, aquella canción que dice así, con su ritmo tropical. Que Dios te dé mucha vida negra, y mucha felicidad. Que Dios te dé mucha vida negra, y mucha felicidad. Que Dios te dé mucha vida negra, y mucha felicidad. ¡Vivo! 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 Ya te lo dijeron ya, ya te lo dijeron ya, que yo soy un vivo, y me gusta el cha-cha-cha. Cuando uno se destaca, cuando uno sabe mucho, lo bautizan como un hombre, y lo hacen popular. ¡Vivo! 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 Ya te lo dijeron ya, ya te lo dijeron ya, que yo soy un vivo, y me gusta el cha-cha-cha. ¡Vivo! Si usted se toma un trago, si se cuela en una fiesta, se enamora la más linda, que es un vivo de verdad. Soy un vivo de verdad, y me gusta el cha-cha-cha. Soy un vivo de verdad, y me gusta el cha-cha-cha. ¡Vivo! 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 Soy un vivo de verdad y me gusta el cha-cha-cha ¡Ay! ¡Qué magnífico esplendor! ¿Cómo brilla el sol al convertir un capullo en flor? El amor es en la vida, cual lámpara encendida Queda para vivir una razón Y hoy que el amor llegó hasta mí Y que puedo hallar la realidad que esperé de ti Hasta el mundo se detiene al conjuro de este amor Que brilla con bajito esplendor Hasta el mundo se detiene al conjuro De este amor que brilla con bajito esplendor ¡Ay! ¡Qué magnífico esplendor! Limpia, limpia boca, limpiame los zapatos Limpia, limpia boca, limpiame los zapatos Vayan las alegres notas de la música cubana A todos los limpia, limpia boca, limpiame los zapatos Limpia, limpia boca, limpiame los zapatos Limpia, limpia boca, tu cepillo canta alegre en el cajón Porque tú le sacas frío, porque tú le sacas frío Porque tú le sacas frío a un pedazo de carbón Limpia, limpia, limpia boca, limpiame los zapatos Limpia, limpia boca, limpiame los zapatos Y esta música que brota en el cajón Y esta música que brota en el ambiente popular Llega a los limpia botas en un ritmo chachacha Limpia, limpia boca, limpiame los zapatos No ves que tengo el corazón ya destrozado Porque me faltan las caricias de un sincero amor Mi mami te digo que estoy medio loco Por romper el coco que tengo contigo Limpia, limpia boca, limpiame los zapatos Limpia, limpia boca Limpia, limpia boca, limpiame los zapatos Quisiera que me explique señora autoridad Quisiera que me diga pues yo no lo sé Que luz en el semáforo van a poner Para indicar como se baila el chachachacha Oiga prieta su carro está muy lindo Donde guste lo puede usted parquear Si permite le enciendo los faroles Y el motor se lo empiezo a calentar Quisiera que me explique señora autoridad Quisiera que me diga pues yo no lo sé Que luz en el semáforo van a poner Para indicar como se baila el chachachacha El que quiera doblar por una esquina Dando aviso en el semáforo van a poner en el semáforo van a poner Dando aviso la mano a desacar Un silbato sonará Indicando que se puede bailar Un silbato sonará Un silbato sonará Indicando que se puede bailar un chachachacha Cada cinco minutos un silbato sonará Indicando que se puede bailar un chachachacha Cada cinco minutos un silbato sonará Indicando que se puede bailar un chachachacha 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 Indicando que se puede bailar un chachachacha